Voy a expresar, digamos, la satisfacción de las organizaciones populares, como la Corriente Clasista, como la CETEP, como todos los compañeros que han tomado la iniciativa y que fue acompañada por un grupo de legisladores nacionales, este proyecto de ley que plantea la creación de un millón de puestos de trabajo en toda la República Argentina, pero mientras esto se dé, también está la posibilidad de que se creen o se vayan ayudando con subsidio, digamos, a los que no tienen el empleo estable, hasta tanto se generen estas fuentes de trabajo. Lo que sí nosotros dejamos bien en claro es que no queremos subsidio, queremos fuentes de trabajo estables. Y el Estado tiene... ¿Y eso sería mientras se realiza la situación? Exactamente. También se crea, digamos, un consejo dentro del Ministerio de Trabajo donde va a haber representantes tanto del gobierno como de las organizaciones sociales, como para garantizar de que estos pasos se vayan concretando y no que quede en la mera letra fría. También habla, digamos, de los fondos, digamos, ¿no? Que el Estado debe garantizar los fondos suficientes para el funcionamiento de todo esto. Bueno, de hecho, el gobernador Juan Manuel Urtubey en su momento dijo que también se corría el peligro de financiar al Estado, ¿no? No, 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 eso hablaba con respecto al tema del impuesto de las ganancias, ¿no? El tema es que él debe corregir el desfinanciamiento del Estado, ¿no? Es decir, porque él prioriza, digamos, cosas que no tienen nada que ver con la pobreza, sino no pasaría lo que pasa con los huichis donde se mueren los niños de hambre, ¿no? Es decir, y prioriza, digamos, otras cosas donde no hay ese paliativo que debe haber para el conjunto de los salteños. Por eso Salta es una de las principales provincias del desempleo. Sí, sí, es la provincia que tiene los índices más altos. Exactamente, hablamos de la desnutrición, el índice más alto. Hablamos del empleo, la primera en desempleo. Entonces, me parece que tiene que corregir. ¿Qué son estas capacitaciones y los puestos de trabajo? ¿Qué es lo que se prevé? No, ahora vamos a plantear que sea inmediato todo esto. El hambre no espera.